Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes. Hoy vengo a hablar sobre el nuevo diseño de la página web, hemos estado casi 15 días, 20 días con la web inactiva para lanzar este nuevo diseño de la página web y hemos creado una sección muy especial para vosotros, para los suscriptores y seguidores de Infoes.net, donde podéis ganar algo de dinero. Me gustaría que os quedéis hasta el final del vídeo para que vierais todo el completo de lo que es la página web. Antes de empezar a mostraros la página web, quería dar las gracias a todo el equipo de Infoes.net, a los 10 redactores que estamos en la página web, a la community manager que está en las redes sociales, al jefe de nuestra redacción que está revisando y viendo todos los artículos para que todos queden perfectos en la página web y que si ellos este proyecto de Infoes no hubiera sido posible. Muchísimas gracias chicos a todos por haber colaborado en tanto el diseño como en algunas cosas de los banners, como en reactar y en preparar la página web y solo quiero decir eso, muchísimas gracias a todo el equipo de Infoes.net. Bueno, como estaréis viendo el diseño bastante sencillo, con un pequeño plugin donde van enlazándose imágenes de las últimas noticias, donde están las últimas 8 noticias de todas las categorías y se irán enlazando para que la vayáis viendo. Si bajamos un poquito tenemos un resumen de las últimas pequeñas noticias y a la derecha vemos un pequeño plugin donde tenemos el podcast, donde yo hablo a veces de tecnología, pero son un podcast que es bastante sencillo y limpio, donde los podcasts no duran más de 10 minutos contando cosas personales que me pasan con la tecnología. Si bajamos un poquito a la derecha veremos un pequeño plugin donde están los últimos vídeos enlazados, donde desde ahí podéis pinchar y ver los últimos vídeos del canal de Infoes. Y un poquito más abajo tenemos nuestras redes sociales, donde tenemos YouTube, Facebook, Twitter, nuestro feed, nuestro RSS para poder suscribiros a las últimas noticias del canal. Y un poco más abajo hemos creado un newsletter donde podéis suscribiros con vuestro correo y recibiréis las últimas noticias de la página web y algunas promociones, como por ejemplo algún sorteo especial dedicado para vosotros, algún curso gratuito para vosotros, especialmente para los suscriptores. Quiero comentar una cosa acerca de este apartado, no vamos a mandaros correos tipo spam cada dos días, los correos con las novedades los recibiréis una vez por semana, una vez cada 10 días. Quiero lanzar por ejemplo 4 al mes o 3 al mes, o sea no vais a recibir tipo spam todos los días correos sobre Infoes.net. Lo que queremos es hacer un cúmulo de las últimas noticias, las últimas novedades. Si bajamos a la parte de abajo, la última parte del todo, vemos que tenemos 3 categorías. Tenemos la categoría de Facebook, Twitter e Instagram. Aquí le quiero dar un toque personal, el Facebook es la página de Infoes.net, el Twitter es la página oficial de Infoes, pero el Instagram es mi Instagram personal. Para que me conozcáis un poco a mí, no quería crear el típico Instagram de Infoes, quería poner mi Instagram personal donde ves que dentro de un grupo de trabajo, dentro de una marca, hay una persona que ha creado este proyecto donde veréis fotos mías en mi casa, le haré alguna foto de tecnología, por ejemplo si estoy probando algún producto, pero prácticamente son vídeos míos y de mi familia con mis hijos, donde enlazo una parte más íntima de mí en la página web de Infoes, para darle un toque de humanidad a la página web. Ahora sí, si nos vamos a la parte de arriba, vemos que tenemos varias categorías, donde tenemos el Home, Noticias, que está basado en 3 partes, Windows, Android y Apple, donde tenemos diferentes noticias de las diferentes categorías. Como podéis ver, tenemos todos los artículos de nuestra página antigua, tenemos más de 900 artículos escritos para la página web Infoes.net, donde podéis ver las últimas noticias y las últimas novedades sobre tecnología. Después viene la categoría de reviews, aquí lo que hacemos es que son las reviews que hacemos en nuestro canal de YouTube, pero un poquito más extendidas, es el vídeo que yo promociono aquí en el canal de YouTube, pero con un texto, con fotografías y un poquito explicando lo que nos ha parecido para nosotros el producto. Es el vídeo que tengo de Infoes, pero también enlazado con escrito. Aunque habrá en ocasiones que veréis una review que está en escrito y no está en vídeo, porque es un producto que se ha lanzado directamente y no me ha llegado a mí, sino ha llegado a uno de los redactores, donde ha analizado en profundidad ese artículo y lo ha plasmado en texto. Después viene una categoría que he puesto yo personalmente, que es mi opinión. Esos vídeos que suelo hacer en el canal de YouTube de opinión, sobre cuando opino de un tema, o opino de un terminal o hago una opinión en general, lo he plasmado aquí, donde veréis también el vídeo y al mismo tiempo estará argumentado con un texto. Habrá veces que escriba yo propiamente el artículo o que lo escriba en redactor, pero siempre basado en un vídeo de mi opinión. Luego tenemos la categoría de sugerencias, es una categoría especial que he creado, porque a veces me preguntáis, quiero Miguel, quiero comprarme un móvil por 200€, quiero comprarme un móvil por 100€, quiero comprarme un móvil por 500€. He puesto una sección de categoría donde hay móviles por menos de 100€, por menos de 200€, por menos de 300€, por menos de 400€, y luego la creen de la creen, el Samsung Galaxy 7, el Lumia 950, el iPhone 7, la creen de la creen, donde hay un enlace directamente, pincháis y podéis comprar directamente el producto. En vez de estar buscando por páginas web, quiero un móvil barato de menos de 100€, pues entráis aquí directamente y veréis los 5 móviles por menos de 100€ o 6. Después viene la categoría de mi equipo, cuando me preguntáis, ¿qué cámara usas? ¿qué iluminación usas, Miguel, para tus vídeos? Aquí está todo mi equipo, aunque aquí en la descripción tengo un listado de mi equipo de grabación, pero aquí está más detallado, donde también podéis comprarlo. Por ejemplo, quiero comprar la cámara que tiene Miguel de InfoES, pinchas en el link de la cámara, directamente te manda Amazon y podrás comprar directamente la cámara. Podrás comprar la iluminación, y esta página tampoco es estática, esta página también podría ir cambiando, si yo por ejemplo vendo la cámara y me compro otra, si vendo la iluminación y me compro otra, o si adquiero un producto nuevo, también lo iré enlazando en esta página de mi equipo. Ahora vamos a ver una categoría que se llama debate, que está bastante bien, donde he creado una sección donde vosotros sí que podéis ganar dinero con estas categorías. Hay tres categorías, donde tenemos Android, tenemos Windows y tenemos Apple, donde podéis debatir cualquier cosa. Por ejemplo, os compráis un terminal, os compráis un teléfono, y podéis crear un tema diciendo, por ejemplo, tengo mi teléfono y le falla esto, le pasa esto, os pasa también a vosotros, y algún usuario de InfoES.net podrá meterse dentro del foro, contestarte las preguntas, y así poder resolver tus dudas. Y he creado tres categorías para que tengáis los tres sistemas operativos. En la parte de abajo veis que he creado una categoría que se llama tienda, que es donde vais a poder ganar dinero vosotros. ¿Cómo? Por ejemplo, yo tengo una cámara que la quiero vender, yo tengo un trípode que lo quiero vender, sobre todo tecnología, yo tengo un móvil que lo quiero vender. Lo que hacéis ahí es que creáis un nuevo tema y ponéis, vendo cámara Canon por 200 euros. Le pones unas fotografías vuestras, esas vuestras, para que la gente vea vuestro producto. No admitimos fotografías estándar, la fotografía de la publicidad, sino la fotografía de tu equipo. Y ahí tú redactas más o menos lo que es el equipo y por cuánto lo vendes. Y tu usuario puede meterse y contestarte y decirte que lo quiere, que dónde podéis quedar, que si haces envío a su país. Un poquito global es una pequeña tienda que he creado. Ahora vamos a una de las últimas categorías, que se llama cursos. Aquí os vamos a lanzar algún curso. Ahora mismo tenemos cursos gratuitos, que son pequeños tutoriales, como por ejemplo, hacer un hackintosh, hacer algún efecto en Adobe Racer Fs. Poco a poco iremos aumentando esta plantilla de cursos, donde pondremos algún curso que sea de pago. Pero van a ser unos precios bastante económicos. Por ejemplo, cómo hacer un banner de estos que suelen salir por aquí, estos banners que salen aquí. Haremos un tutorial cómo hacerlo y también una plantilla para que vosotros la podáis modificar y adaptarla a vuestra personalidad. Y luego tenemos la categoría de contactos, donde las empresas pueden mandarnos su publicidad, sus notas de prensa o invitarnos a algún evento desde ese correo. Luego canales de YouTube o empresas que quieran publicizarse con Infoes.net nos pueden mandar un correo ahí para ponerse un banner o hacer algún otro tipo de colaboración o promoción. Y por último, el contacto en general para, por ejemplo, algún canal que quiera hacer algún sorteo con nosotros, quiera hacer algún tipo de promoción, algún tipo de colaboración. Escriben ahí y les contestaremos lo más rápido posible. Esto ha sido un global, lo que es el nuevo diseño de la página web. Espero que os guste muchísimo, que nos apoyéis muchísimo en el nuevo diseño de la página web. Y como siempre digo en todos los vídeos, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se pueden suscribir al canal, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter. ¡Hasta luego, chavales!